Hola a todos, ¿cómo están? Decidí conectarme ahorita con todos ustedes, dado que sí me ha sorprendido un poco la manera en que la prevención la toman y a veces se llega a malinterpretar. Quiero aclararles dos cosas principales. La primera es que yo estoy en cuarentena voluntaria, porque soy asmática, porque del domingo a el día de hoy, que ya son cinco días, he tenido tos seca, un olor de garganta y pues un poco de cansancio, como lo normal cuando te da una gripa. Ante el llamado de atención de la Organización Mundial de la Salud, yo decidí por voluntad propia buscar una prueba y quiero que de verdad entiendan que comprendo perfectamente que solo se deben de hacer a las personas que tienen síntomas de gravedad y que ya entendí que lo que consigo o no la prueba tengo que seguir en casa. Que sí traerá repercusiones económicas, sí. Pero la segunda cosa que quiero aclarar es que yo decidí hacer cuarentena voluntaria porque no tengo ni una certeza de tener el COVID-19, ni tampoco lo descarto porque ha habido personas en la empresa en la que trabajo, en la asociación en la que trabajo, que resultaron positivas quizá dos semanas después. Y por protección mía, la de mi padre que tiene diabetes, mi propia salud, yo que soy asmática, mis compañeros, decidí hacer esta cuarentena esperando si es que me da el COVID, el proceso de incubación, los días pertinentes y entender que es la única manera en que puedo seguir esperando y resguardándome. Eso no significa que lo tenga y quiero que entiendan esto para todas las personas que hemos decidido realizar la cuarentena por propia voluntad. Lo hacemos para evitar que esta pandemia se extienda y creo que hoy particularmente que en los medios de comunicación se han dado a conocer casos positivos de gente que está en televisión y que cada vez a lo mejor son más cercanos a nosotros, es tan importante estar en cuarentena. Y por eso, de alguna manera, me siento satisfecha porque sé que tomé la mejor decisión al hacer esta cuarentena voluntaria. Independientemente de si consigo el día de mañana que me realicen la prueba o un laboratorio, que les contaré de cómo fue este proceso que seguramente van a venir a mi casa a tomarme la prueba, sí les quiero comentar que para evitar que esto se propague hay que seguir las medidas preventivas como son tener la distancia de dos metros, lavarse las manos de manera quirúrgica, como sabemos, mínimo 20 segundos, usar gel desinfectante. Y bueno, pues creo que lo mejor es tener esta sana distancia, evitar las compras de pánico, pero sobre todo ser empáticos, sean empáticos. Entendamos que la manera en que al cuidarse uno cuida a los demás es lo mejor para todos. Así que les mando muchos besos. Aquí la sospechosa número uno de COVID-19. Y quiero decirles que hoy, hoy me siento, este, pues mejor, pensando que solo es gripa y que considero que la mente positiva realmente logra muchas cosas, pero entre que sí o que no les mantengo informado a través de mi Instagram, de mi Facebook, de mi Twitter, los resultados y cuando me los dé la prueba, pero por el momento no tengo síntomas de gravedad. Así que puedo decirles que a lo mejor es solamente una gripa, pero como no soy médico ni soy doctor, voy a llevar a cabo mi cuarentena, que son finalmente todas las medidas de precaución que ven y que externan las autoridades en varios lugares para evitar contagiar o ser contagiado. Así que espero que ustedes también hagan lo suyo. No está por demás, quédate en casa, ¿ok? Nos estamos yendo. Adiós. Ah, ok. Bueno, voy a saludar a los que ahorita están mandando. Moranjo, José García, Mike Salazar, L. Princesa, Adriana Jiménez, hola, píjame, Lashes, gracias, saludos, por eso no me pueden hacer mi retoque. Recuerden no usar cubrebocas a menos que tengan el COVID, eso es cierto. Cuídate mucho, Raúl Hernández, besos, Albertini, besos, Willy. Hola, Antonio Hernández, Dani, muchos, muchos besos y abrazos, y si cruz. Yo ya me encerré, claro, les mando muchos besos hasta punto. Adiós. Ah, miren, les voy a decir, esta sí es mi compañera. Ven, Free Free, ven, mami, ven, mi vida. Esta es mi niña, mi compañera. Te amo, que te mejores. Muchas gracias, les mantengo informados. Bye. Adiós.